Hola, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yvonne. Bienvenidas a mi canal Yvonne Chic. ¿Cómo han estado todos? Gracias porque están aquí una vez más y les traigo una reseña de otro perfume que he estado probando. ¿Se acuerdan que les dije la vez pasada que tenía unos perfumes que había estado ocupando en octubre y en noviembre? Así que le voy a traer esta reseña de este perfume que realmente me encantó. Y no es un perfume que dura las ocho horas, lo cual está bien conmigo. Es una agua de perfume. Es un perfume, perfume. Y la casa que lo hace es la casa de Azaro. Y el perfume se llama Wanted Girl. Es este. Se llama, miren, parece que es, miren, miren el juguito, qué rico se ve. El juguito es, se mira deliciosísimo. Esta es la caja. Se llama Wanted Girl y este perfume es de 2.7 onzas, son 80 mililitros. Y es el agua de perfume. Así que a pesar que es el agua de perfume, vamos a empezar diciendo, voy a empezar diciendo si dura o no. Este perfume, en realidad, es un perfume comestible. Es un gourmand floral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a pesar de que tiene unas flores, tiene también otras notas que lo hacen un gourmand. Ganas de comérselo porque tiene notas que uno quisiera comer. Como por ejemplo, tiene la nota de dulce de leche. Por eso lo hace el lactónico. Es bastante, tiene, tiene caramelo, tiene abatonca. Así que todos estos lo hacen un, un, este, perfume dulce. Es un dulce, pero no empalagoso. Y tampoco es, y es un juvenil, pero no un juvenil aniñado. Digamos un juvenil de una niña de 14, 15 años. No, no es así. Es un dulce súper delicioso. Es bastante aflorado porque tiene flor del naranjo. Y tiene también, este, flor de jengibre. Lo cual lo hace un poquito especiado. Lo hace un poco especiado, así que un poquito picoso. Pero a la misma vez, todas esas notas salen. Y después cuando se va calmando, y va saliendo la nota de dulce de leche. Lo cual lo hace un poco cremosito. Y lo hace bastante cálido. El patchouli que tiene, es un patchouli. No es fuerte, no es, no es un patchouli que usted va a encontrar en Ángel. Ah, para nada. Es un patchouli más, más, más suave. No lo va a usted, a nadie lo va a usted a enfadar con este olor. Es un olor muy delicioso. Es un olor que, que a mí me encantó. Ah, como le digo, este perfume dura aproximadamente entre 5 y 6 horas. Al principio sale bien fuerte. Como un, un, le da rapidito. Pero después, baja, va bajando. Y le va quedando este olor que usted va sintiendo. El abatonca, el patchouli. Va sintiendo, va sintiendo el caramelo. Yo es lo que más siento. El caramelo con el dulce de leche. Este perfume también ha sido bastante, ah, bastante comparado con el perfume de esta niña que se llama Jessica Simpson. La actriz Jessica Simpson. Y el perfume que es, este, Fantasy. Ha sido, ah, se, se, tiene un cierto parecido, pero no es, no es igual. Ah, yo pienso que es por el caramelo que tiene, los dos tienen caramelo. Tienen un olor delicioso. A mí me gusta mucho. Este, el Fantasy, este es bastante delicioso también. Es bastante, bastante cálido. Es cálido por el jengibre. Pero es cremosito por la leche de la, el dulce de leche. Es, es muy delicioso. Muy rico. Si a usted no le gustan los perfumes dulces, no se los recomiendo. Aunque el dulce no le va a empalagar, no va a molestar al vecino. No, no, no. Es un perfume bien rico. Es bastante sexy, podría decir yo. Me encanta la botella. Mire, tiene dos maneras para que usted lo atomice. Mete la manita aquí. Esto parece como que fuera una bomba. Pero no sé, no sé si es bomba o no sé si es, este, un, una flor. Porque no sé, mire, no sé si es, yo realmente no entiendo si es una rosa, si es un capullo o si es, este, una bomba. No sabría decirle. Pero tiene dos maneras de atomizar. Una de ellas es aquí. Y la otra es aquí. Así que tiene dos maneras para atomizar. Ahora, otra cosa. Si a usted solo le gusta echarse el perfume, una y dos, puede que diga usted, oh, pues ya se me acabó a las dos horas, ya no tenía nada. Pero si a usted le gusta echarse demasiado, así como a mí me gusta echarme demasiado, pienso que le va a durar las cinco o seis horas y va a estar en su piel un poco más suave. Porque si se hace bastante suave, se hace cremoso, pero no se le quita el olor del caramelo y de la dulce de leche. Es bastante, tiene haba tonka. No le siento mucho la haba tonka. Lo que más le siento yo es el caramelo y le siento el dulce de leche. Y también este tiene, otra nota que este tiene es la pimienta rosa. También por eso puede que se siente un poquito picocito, un poquito punzante, pero ese está bastante a la salida. Aunque se va disminuyendo un poco y va quedando este olor más, como le digo, más suave. En la ropa dura bastante, más que en la piel. En mi piel me he dado cuenta que no me ha durado, como le digo, me ha durado aproximadamente cinco horas en mi piel. Pero después se pone así bien, bien suavecito, suavecito. En la tela dura más, claro. Así que si usted quiere echarse algún perfume, le aconsejo que se eche en la ropa. Claro, no sé, a veces, a veces, tenga cuidado también porque a veces como que mancha los aceites de los perfumes, mancha. Y me ha pasado a mí que tal vez yo, de tontuela, me pongo una, digamos, un suéter o una blusa gris. Y cuando me lo echo, queda aquí el aceite, el, el, ¿cómo se dice? El, el, el poquito que me eché. Y pues no, también, en cambio, digamos, esto negro no se va a notar. Así que tengamos mucho cuidado también. Porque, acuérdese que no a todos nos va a oler igual, la química es diferente, yo no me canso de decirlo, es diferente el, el pH de cada uno de nosotros. Si está haciendo frío, si está haciendo, pienso que, ahorita que está heladito, este, pienso que sería bueno, este perfume es una, una buena opción. Si usted va a salir de, de, con una cita en la noche, caería súper, súper bien este perfume. No lo he probado durante el verano ni durante la primavera. No sé si sería demasiado, así que más seguro voy a estar tratando un poquito más después para ver qué. Este, así que, este, este perfume se lo recomiendo. O sea, a usted le gusta lo que es perfumes florales dulces, con patchouli, con haba tonka, con caramelo. Pero no es, no es, no, no es un, digamos, un pink sugar. De que está el perfume que se llama pink sugar. Es una botella larga, sí, que es pink sugar. Y ese es súper, súper, súper dulce. No es algo así, es un dulce rico. Es un dulce delicioso que usted disfruta. Y la persona, sí, se le acerca a usted también. Va a dejar, va a dejar la estela este perfume. Sí va dejando, mientras usted camina, va dejando ese olorcito va quedando. Delicioso. Pero esa es la primera, la primera dos horas. Las primeras dos horas se siente, pero ya después disminuye. Y va quedando más como un, en mí, en mí, en mí, este, experiencia. Puede que usted sea diferente. A mí, realmente, me dura solamente como cinco horas. No me dura mucho. Y después se vuelve como un, un, un olor de piel. Pero no me importa porque está riquísimo. Me encanta este perfume. No sé porque me, me gusta bastante. Ay, huele delicioso. Huele delicioso. Y va quedando ahí, como le digo. Y ya poco a poco se va volviendo, ya va quedando más así como, más como piel. La proyección, sí tiene buena proyección. Ah, de, 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 de diez puntos, yo le daría un ocho y medio, por el hecho que no dura lo que a mí me gustaría que durara. Pero ya cinco horas ya es suficiente. Ya lo único que puede hacer es reaplicarme. Pero el ocho, ocho, ocho y medio le diera yo al perfume. Huele delicioso. Me encantan los, 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 las notas que tienen. Ah, y me, me gusta. Realmente me gusta el perfume. Desde la primera vez que lo olí, me encantó. Así que le recomiendo, si a usted le gusta este perfume y no le importa que dure un poco menos de unas seis horas, pues entonces se lo recomiendo a Shadow Wanted Girl. El, este es el agua de perfume. Ok. Cuídense mucho. Nos vemos por te ser bien. Espero que le guste mi video. Denle like. Cuídense mucho. Pórtese bien. Adiós. Bye, bye.